Un total de 27 personas pertenecientes a dos estructuras delincuenciales dedicadas a sembrar temor en la capital del Valle fueron capturadas. La primer banda, conocida como Los Ampe, según el coronel Fabiano Espina, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, dedicada al homicidio selectivo y tráfico de estupefacientes en las comunas 11 y 12. Sus 11 integrantes fueron detenidos y cuatro de ellos son menores de edad. A esta estructura se le atribuyen hasta el momento 10 homicidios y entre sus víctimas estarían dos jóvenes identificados como Emanuel Cardona, de 17 años de edad, y Jean Paul Méndez, de 15 años. Igualmente se capturaron 11 personas de los del Sanpe. En esta banda se esclarecen 10 homicidios de los del Sanpe, donde ellos utilizaban el tema de los que iban a cometer los homicidios por intermedio de las mismas bandas delincuenciales que operaban en el sector. En esta banda había cuatro menores de edad que formaban parte de la banda delincuencial y en el cual habían causado la muerte a dos menores de edad. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente y durante la audiencia de imputación de cargos un juez le concedió la libertad a los tres capturados en flagrancia. A los ocho solicitados por orden judicial, cuatro de ellos mayores de edad, fueron dejados con medida intramural. De los restantes que tienen la edad entre los 15 y 17 años, el Juzgado Cuarto Penal para Adolescentes con fusión de control de garantías les dictó media de internamiento preventivo para adolescente por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, extorsión y uso de menores para la comisión de delitos. Por otra parte, los 16 integrantes de la banda La Gallera, dedicada al sicariato en las comunas 7, 14 y 21, fueron capturados. Estos estarían bajo el mando de alias Yandel y alias Boliqueso. Según las autoridades, la organización estaría vinculada en aproximadamente 20 homicidios. La investigación que se lleva aproximadamente de ocho meses por parte de la Sijin, se utilizó la modalidad de la gente encubierto donde se determinó el tema de los sicariatos y el tema de los participantes de las diferentes bandas. Estas bandas se trabajan estructuralmente, ellos tienen otras retaliaciones y coaliciones con otras bandas del sector donde se distribuyen los negocios ilícitos de las diferentes comunas. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización con el que deberán responder por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio, fabricación o porte de armas y municiones.